Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Tenemos mazo del suscriptor, muchas gracias a Shibi por haberme enviado este mazo Este mazo tan especial, tan original, es de nuevo un mazo de ganar vidas, ¿vale? O sea, ya sabéis que os encantan los mazos de ganar vidas y que me habéis enviado muchos mazos de ganar vidas Pero este en particular tiene un par de cositas interesantes, un par de combos curiosos, ¿no? A ver, al ser un mazo de ganar vidas, pues lleva obviamente algunas criaturas de ganar vidas O relacionadas con ello, como son por ejemplo el compañero de manada de Hany y la acróbata serienta de sangre Creaturas que van creciendo a medida que vas ganando vidas, ¿no? Esto de aquí va también acompañado de a Hany, la fuerza de la manada Que pone precisamente cartas que son idénticos al compañero de manada de Hany, ¿vale? Pone 2-2 que crecen cuando ganas vidas, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿cómo acompañamos a estas cartas o cómo conseguimos ganar vidas? Bien, llevamos en el coste 1, Vampira, perdón, Vampira, pensaba que iba a poner Vampiresa Vampira de la luna funesta, ¿de acuerdo? Que bueno, es un 1-1 toque mortal con vínculo vital, ¿de acuerdo? O sea, puede atacar y ganar vidas si en el segundo turno haces compañero de manada de Hany Y ya está, en el coste 1 no hay más Yo, la verdad es que sinceramente para este mazo le diría a Sibi que lo que hiciese sería meter más criaturas Que puedan ganar vidas, por ejemplo, los halcones sanadores El halcón de sanador, vamos, es que lo veo una carta fundamental en este mazo Quitaría los desfigurar clarísimamente que no necesitas Removar en un mazo como este O no es primordial, ya llevas otro, de hecho lleva un montón más de Removar Entonces, incluso hasta si me apuras el mata gigantes Entiendo que llevar voluntad de los dioses puede ser gracioso, lo dejaría, me gusta esta carta Pero, pero desde luego, halcón, le voy a poner, o sea, es decir, cuando hagamos Sabéis que el vídeo este El vídeo este, el mazo del suscriptor Lo hacemos siempre de forma que Primero juego el mazo tal cual me lo envía el suscriptor Y luego le hago yo unas modificaciones y lo jugamos como lo, con mis modificaciones A ver si mejora y tal, ¿no? A veces acertaré y otras veces no, pero bueno, es una propuesta que se me ocurre, ¿no? Entonces yo casi seguro que hay que tenerlos desfigurar como mínimo para meter eso Por cierto, ¿cuántas tierras lleva este mazo? 22 Bueno, ahora veremos el tema de las tierras Vale, entonces, ¿qué lleva además? Mata gigantes, que es removal para criaturas de fuerza 4 o más Y voluntad de los dioses, que da protección contra un color a una de tus criaturas, ¿no? Y además adivinas uno Entonces, bueno, me parecen bien Las cartas estas de aquí en general no me parecen mal El desfigurar sobra un poco Sobre todo porque llevas muchos otros removal Pero, bueno, también es cierto que es un buen removal, ¿no? Pero ya os digo, yo lo quitaría para meter De hecho, llevaría los cuatro compañeros Ya que es un mazo de ganar vidas Pues meter los cuatro compañeros y meter las cuatro acróbatas, ¿no? O sea, ahora hablaremos de ello Vale, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo La inclusión de emisaria del silencio Porque hace mucho daño a muchos otros mazos A ti no te afecta absolutamente nada Pero hay mazos que se van a ver súper afectados Por esta emisaria del silencio Hace así y dices ¡Shh! Silencio Silencio, por ejemplo, los mazos tipo Simcramp Es que los has destruido Ya no pueden hacer nada, ¿no? Por ejemplo Y un par de copias de extraer la chispa Es otro removal Que lo veo también un poco que sobra, ¿no? O sea, es decir Está bien, es un buen removal Pero mira Me parece mucho mejor Ludel de estierro Que extraer la chispa Porque Ludel de estierro vale contra cualquier cosa Y extraer la chispa no Entonces Es cierto que es instantáneo Y que exilia el permanente Y que justamente cuesta dos de mana Pero quizás en este mazo no sea necesario Se puede llevar a extraer la chispa En algún mazo de control Pero aquí en general No le ve mucho sentido Dices, no, pero es que estás en filo vasca Pero la idea es que llegues a 40 o 50 vidas Y te da igual el filo vasca Pero bueno Tampoco me parece mal del todo Ahora veremos cuando lo retoquemos Dos Elliot Siempre que ganas vida Pone un contador más uno más uno En una criatura Está genial en este mazo Y además también Hace que una criatura gane vínculo vital O sea que está guay, ¿vale? Puede hacer que el compañero de mana de Hany Él solito crezca, ¿no? Me gusta mucho Elliot Y me parece perfecto No llevas demasiada Devoción por blanco Va a ser difícil que esto sea criatura Ahora hablaremos de eso Las acróbatas ya mencionadas Como digo, yo metería las cuatro Ginotomicida Ginotomicida me parece perfecto en este mazo ¿Por qué? Es removal contra criaturas Y contra planeswalkers Pagas vidas Lo cual te da igual Porque en este mazo Vas a tener muchas vidas Y tiene vínculo vital en sí mismo O sea, es decir Encaja muy bien Llevaría las cuatro copias Si llevo removal Llevaría las cuatro copias de esto Luz del destierro me parece genial Porque es un removal versátil En principio no lo quitaría Me parece mucho mejor Que extraer la chispa O que desfigurar Ahora veremos Los Ahanis La fuerza de mana Me parece perfecto Me encantan Tienen sinergia con el mazo Y son más copias De compañeros de mana de Ahani O incluso la victoria, ¿no? Por cero Si tienes O sea, la definitiva Digamos entre comillas De la Ahani Por cero Si tienes al menos 15 vidas más Que el total de vidas del inicial O sea, si llegas a 35 vidas Lo exilias Y también exilias Cada artefacto y criatura Que controlan tus oponentes O sea, que le limpias la mesa A él, pero no a ti Vale Represarla de los cuervos Puede ser graciosa Pero es una carta Que no tiene sentido en este mazo Porque si tu mazo Es de criaturas Eres tú el agresor No el oponente Y tienes tantas vidas Que qué más te da Que... O sea, es decir El oponente va a estar preocupado Por otras cosas En general esta carta No es buena en este tipo de mazo Sería bueno No sé, en algún mazo Más controlero y tal, ¿no? Y un par de sorin Que le da vínculo vital A tus criaturas Que recupera que tú eres del cementerio Que hace adrenar vida de uno Y tiene silencia con todo El solo me parece perfecto Me encanta Vale, aquí viene la gracia del mazo Esto me parece la gran idea Es la razón por la que he cogido el mazo Dice, si, vale Pues llevo a emisar del silencio Lo cual es bueno Porque tiene vínculo vital Tiene silencia con todas las cartas del mazo Y además impide que las habilidades se disparen Vale ¿Hay alguna habilidad que yo no quiero que se dispare Porque es mala? Efectivamente Troll del puente traqueteante Cuando entra en juego Le da una gran ventaja al rival Le pone tres tokens de cabra 0-1 Y dices, bueno, son 0-1 ¿Qué más da? Si es un 8-8 que arrolla y tiene prisa Va a atacar y va a matar El problema es que en su texto pone que el oponente Puede sacrificar una criatura ¿Vale? Y si lo hace El troll se gira Y por tanto ya no puede atacar Es cierto que robas una carta Y que ganas tres vidas Pero es una carta muerta Dio mucho que hablar esta carta Cuando salió en trono del drain Y no se ha jugado nada Porque nadie ha encontrado la forma De sacarle realmente partidos muy lentos Si robas una carta y ganas tres vidas Pero es una vez cada turno Tardas muchísimos turnos En conseguir robar esas cartas Y en conseguir que este bicho pueda atacar Pero claro, en este mazo Con emisora de silencio Cobra más sentido Yo creo que sí Lleva a los anticripturas pequeños Para que si el oponente Tiene alguna criatura Matársela Jugar el troll y ganarle Pero yo creo que no merece la pena Y aquí viene otro combo más Otra de las razones Por las cuales me ha gustado mucho el mazo Una absolución etérea Me parece bien llevar una o dos Como mucho Porque tiene un coste muy alto Para este mazo Solo 22 tierras son pocas Esto hace que las cabras Que pone el troll Mueran automáticamente Porque les da menos uno Menos uno a todas las cartas del rival Y más uno Más uno a las tuyas Me parece una carta que es adecuada Para este mazo Y que tiene sinergia con el troll Así que me parece guay Vamos a jugar un par de partiditas Con el... Bueno, una partidita Porque si no el vídeo Se va a hacer inmensamente largo Con el mazo de Shibi Lo vamos a jugar obviamente En partida amistosa No vamos a ponernos a rankear con él ¿Dónde está Shibi? Aquí lo tengo Vamos a probarlo A ver qué tal funciona Y tengo esperanzas Tengo esperanzas De que este mazo Deje buen sabor de boca Tengo esperanzas De que sí que funcione Y haga cositas Vamos a ver si tenemos suerte Y nos sale Porque esto es lo típico Luego te pones a jugar No te sale nada Y no consigues No consigues demostrar Lo que es capaz de hacer el mazo Así que esperemos Que salga bien Por cierto Voy a aprovechar Para recordaros Que hay un sorteo O un concurso Que mano más mala Vamos a hacer un muliguillan Muliguillan Vale, esta nos la podemos quedar Nos la podemos quedar No sé por qué he dicho Nos la podemos quedar Porque hay un mata gigantes Pero realmente Me voy a quitar el troll Que es un coste 5 Y ahora mismo Llevamos 4 copias Si sale alguno Ya lo aprovecharemos Bueno, lo que decía Tenemos un sorteo ahora mismo Por los 10.000 suscriptores Un concurso realmente De dibujo Quiero que todo el mundo Bueno, quiero que todo el mundo Todo el que lo desee Qué mala salida Todo el que lo desee Que pueda hacer un dibujo Lo envíe Vale Al canal Y los 4 mejores dibujos Haremos una encuesta Vale Y todos votaremos Cuál es el mejor De esos 4 dibujos Para hacer la camiseta Conmemorativa De los 10.000 suscriptores El concurso dura Todo el mes de febrero Y el premio El premio Era un montón de cartas foil Las tengo por aquí Ya no me acuerdo Era un montón de cartas foil El ganador Problemas Es una grul Con ladrón de los ricos Tengo que jugar Criatura Voy a jugar El mata gigantes Para evitar Que él tenga menos cartas Que nosotros Y empiece a abusar Del ladrón De los ricos Vale El premio era Para el ganador Es que no me acuerdo Pero eran cartas Eran como 50 Voy a decir el resumen ¿Vale? Eran cartas Por valor de unos 50 O 60 euros Para el ganador Y para el segundo Cartas por valor De unos 30 euros Aproximadamente ¿De acuerdo? Hay un vídeo Que publiqué Hace una semana Explicando exactamente Los premios Pero es que no recuerdo Exactamente Qué premios eran Para el ganador Era un Thoughtsys foil Y una carta más foil Y para el segundo Creo que eran Dos Stony Silence foil Si no recuerdo mal Estoy hablando un poco de memoria Lo cual no me gusta nada Pero es que es lo que es Que no recuerdo exactamente Las cartas que eran Vamos Mirad el vídeo Y lo sabréis Vale Este robo está gracioso No sé si hacer Sorin primero No Vamos a jugar Obviamente La Emisora del Silencio Que tiene vínculo vital Vamos a pasar el turno Y podemos girarle Una de las dos criaturas O si juega Una bestia buscada Por ejemplo Pues la bestia buscada Con el mata gigantes Vale Entonces como decía El correo Al que tenéis que enviar Esos dibujos Para hacer la camiseta Voy a hacer dos camisetas Va a haber una Que es la ganadora Que va a ser la camiseta Oficial Y luego va a haber Una equipación secundaria Una segunda camiseta Con el segundo premio Vale Es que dije Wow Un solo premio Con todo el esfuerzo Que vais a hacer En los dibujos Entonces Hacer solamente Un primer premio Y ya está Me parecía un poco Injusto Para mucha gente Entonces dije Va pues hacemos Primero y segundo Y la camiseta oficial Se lleva el premio gordo Y la segunda camiseta Que la haremos también Pues se lleva el premio secundario Que también está bien Vale Vale Nos tenemos que comer este ataque ¿Qué más os iba a decir? El correo El correo electrónico Al que tenéis que enviar Vuestros dibujos Es 10k O sea tal cual Escrito con números De hecho podréis escribirlo Incluso en la pantalla Ahora mismo Si lo hago bien A ver A ver A ver Aquí texto Nos ha matado Nos ha matado Nuestro gira criaturas 10k Arroba Magicblocktk El correo electrónico Epa Ahí lo tenéis ¿Dónde está? No lo veo Apá Vale Me lo he cargado Bueno pues 10 con número 10k Tal cual eso es Vale A buenas horas llegas 10k 10k Arroba Magicblocktk Vamos a atacar con la emisaria Ganamos una vidita Y esto crece a 3-3 Y podemos protegerlo Con la voluntad de los dioses A ver si por lo menos Frenamos al ladrón de los ricos ¿Vale? Aquí tenemos un problema Él va a llevar Filoascua Si hace Filoascua Pues es Game Over Para nosotros Yo creo que es una de las razones Por las que Sibi lleva También tanto Removale Para temas Filoascua Mira ahí está La bestia buscada Que yo tanto temía Que sabía que tarde o temprano Iba a acabar llegando ¿No? Vale Vamos a bloquear Y le va a dar protección ¿Eh? Yo creo O podemos esperarnos El siguiente turno Y ya podremos bloquear La bestia buscada Y darle protección Después Y salvarlo Venga vamos a hacer Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a comernos aquí 7 Pero el siguiente turno Sí que estamos totalmente Expuestos a Filoascua El oponente está jugando Un mazo que no es que sea Tier 1 esta construcción Porque los Tier 1 No llevan ladrón de los ricos El troll está guay Pero creo que vamos a intentar Jugárnosla A liársela ¿Vale? Vamos a liársela Mucho 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 En el cementerio tenemos Únicamente el mata gigantes Que no está mal Pero creo que va a ser mejor Hacer este drenar vida Que el compañero de manada Hany Crece Creo que vamos a dejar La emisada de silencio Para bloquear Porque es posible Que el ataque con todo Va a ser importante Que podamos bloquear También a estas druidas Del silencio Y fijaos que tenemos El combo del troll Más la emisaria Lo que pasa es que el troll No hace nada ahora mismo Porque tiene la bestia buscada Nos lo bloquea Y listo Una pena Le vamos a tener que dar La protección ahora Y no le vamos a poder Hacer la 13-14 Que era el objetivo Pues no es malo El desfigurar No es malo Pero tampoco es bueno Una pena Ya digo Porque la idea Es que no hubiese tenido esto Hubiese atacado Lo hubiésemos bloqueado Le damos protección contra verde Y matábamos Su bestia buscada Ahora no puedo Bueno Por poder puede atacar Claro Pero le va a salir caro A ver si bloqueamos aquí Y aquí perdemos Nos mete 5 Y 4 9 No perdemos este mismo turno Si hacemos este bloqueo Y yo creo Que Esto está exiliado ¿Verdad? Es la criatura ya Vamos a bloquear de esta manera Me quedo a 1 Nos hace 4 al Sorin Pero el Sorin no muere Esa es la parte buena Y podemos jugar el troll Espérate Si recuperamos la emisaria Y ponemos el El troll en juego No morimos Es que es necesario Que lo hagamos así Ah, no podemos poner La emisaria Cuesta 2 Si hacemos represalia De los cuervos Creo que no nos va a llegar Para poder aguantar Esta partida Tenemos solamente Dos bloqueadores Ah No nos llega No caí en la cuenta De que nos iba a bajar Solamente a 1 Ah bueno Nuestras criaturas Tienen vínculo vital Ahora que lo pienso Cierto Podemos hacer este ataque Atacamos A ver si no bloquea Puede que no bloquee Porque se ve ya ganador Vale Ha bloqueado Lo cual es un intercambio Favorecedor Para nosotros Ganamos 6 vidas Hacemos represalia De los cuervos Por tanto Sus ataques Nos van a dar más vidas Va a matarnos a Sorin Es la pena O sea Podemos aguantar este turno Cierto Cierto Ojo Se viene la remontada No va a ser automática La remontada Pero podríamos llegar A remontar esta partida Que lástima Que perdamos ese Sorin Pero No había más remedio Que perderlo Oh Aquí nos hace la don de los ricos Tienen 0 cartas en mano No había caído en eso Esperemos que salga tierra Que salga tierra Por favor Que salga tierra Necesitamos que salga una tierra Porque como nos robe una criatura buena O un planeswalker Un bicho con toque mortal Bueno aquí A partir de aquí Lo que tenemos que hacer Es aguantar Este troll nos va a dar Ventaja de cartas O tiempo O lo que sea ¡WALA! ¡Ojo! ¡Ay! Nos falta una tierra Ojo si robamos tierra Absolución etérea Fijaos la que le liamos Nos vuelve a atacar Con la don de los ricos Y puedo volver a jugar criatura De hecho De hecho Sacrificando criaturas Nos hace robar cartas Y vuelve a activar La don de los ricos Si sale la absolución etérea Ganamos ¿Vale? Necesitamos robar tierra Necesitamos robar tierra No, no Ataques con los 0-1 Que pierdes seguro También se va a morir El solo Ahora que lo pienso Tiene que sacrificar Criatura para Para girar este troll Porque si no le pegamos De hecho Mira una tierra Menos mal No Filoasco Ahora no Ya pensaba Que íbamos a poder Remontar esta partida Que rabia Que rabia Ha estado todo el rato Con el filoasco ahí Que sí, que no Y le ha tenido que salir Justo al final Bueno, vamos a jugar Otra partida más Vamos a jugar Otra partida más No, pero este Vamos a jugarla Con mi versión Con mi modificación Ah Me he colado ¿Puedo conceder ya? Por favor Me he colado Porque si no el vídeo Se hace demasiado largo Llevamos ya 16 minutos 17 minutos de vídeo Y quería jugar el mazo Con mi modificación Me ha gustado De todas maneras La versión De Shibi De todas maneras No nos han salido Sus anticriaturas O sea que la hemos jugado Prácticamente la versión Plana tal cual La tenía Y hemos estado cerca De remontar Realmente No hemos estado tan lejos Vamos a ver Vamos a ver Lo que os decía Yo creo que lo que le falla Es pensar un poquito más En ganar vidas ¿Vale? Por eso voy a quitar Todo aquello Que no sea Al final La represalia de los cuervos Nos ha dado un poco de tiempo Pero no es suficiente razón El tiempo no es suficiente Vale Y como os decía El halcón es obligatorio Yo creo en este mazo ¿Sabéis por qué No es buena la vampira De luna funesta? Tú haces vampira De luna funesta Con tu Con tu compañero de manada Han y en mano Y dices Va perfecto Si entro de un ataco Gano vidas Aunque juega un bicho Como tiene toque mortal Vamos a intercambiar Encima gano vidas Y no es cierto Te hacen mana Campeón ferviente Que tiene dañar primero Y se acabó Vampira De luna funesta No es que las quiera quitar Porque no me parecen mal Pero me parece que es mejor La Alseide O sea es decir En cualquier caso Siempre me va a parecer mejor Alseide Sobre todo para poder proteger Tus criaturas principales O sea lo veo bastante Bastante claro La voluntad de los dioses Es buena Pero es que no es tan buena Si lo piensas Llevas a Alseide Que hace lo mismo Que la voluntad de los dioses Más o menos Entre comillas Ya lo entendéis Pero lo cambias Por bichos Que si tienen vínculo vital Y bueno La Alseide Ante un campeón ferviente Hace lo mismo Morir sin hacer nada Pero contra el resto de criaturas Si va a hacer el vínculo vital Entonces Me gusta el resto del mazo Como decía Yo de la que estoy Meto el cuarto compañero de manada Hany Y meto la cuarta acróbata O sea es decir Es bastante Bastante obvio Lleva muchas A ver La absolución etérea La idea es muy buena Y está guay Pero el problema Que tiene la absolución etérea Obviamente Es que cuesta 6 Y llevas 22 tierras No sé si esto Nos lo podemos permitir Un par de helio Tres luz del destierro Podríamos ir sin removal Y a lo loco Quitar todo el removal Y venderlo todo Al combo Al combo de este mazo Quitar las tres luces Del destierro Meter un par de jinetes homicidas Meter el tercer Elliot Lo demás está guay Me gusta Dos Ahanis de estos Dos Sorin Cuatro troles Y una absolución etérea Pero hay que meter un par de tierras más En este mazo Yo creo que va a ir mejor Con un par de tierras más Dos castillos de Nimbos Cruz Está genial Yo me tiraría un castillo El verde de Arden más ¿Vale? No va a dar ningún tipo de problema Y el mazo tiene un poquito más De doble negro Que de blanco Así que vamos a meter Un pantano más Espérate Te faltan las tierras Pues que yo creo Yo creo que No lleva A ver Lleva ya Cuatro yermos desérticos Que entran girados Ganar vidas Es que hay que meterlos Y no lleva más tierras Que entran giradas Porque no quiere permitir O sea No se quiere permitir El lujo De jugar tantas Tantas tierras giradas Y no lleva los templos Blancos, negros Yo por ese motivo Aunque puedan ser buenos Por cierto Luego en la descripción Del vídeo justo debajo Os dejo El listado original de Sibi Y mi listado Para que podáis jugar los dos Y probarlos Vamos a ver si funciona mejor Desde luego En cuanto al tema De ganar vidas Va a funcionar mucho mejor Esta versión que hemos montado Porque le hemos metido Todo lo gana vidas posible Pero es cierto Que vamos más A pelo Con muchos menos Anticriaturas O removal O lo que sea Pero yo en este mazo No me preocuparía demasiado Por las criaturas del rival Sino que me preocuparía más Por montar mi combo De hecho tenemos el combo Uh, Croxan Vale De momento afortunadamente Tenemos un Elliot Que nos sobra Así que no nos afecta Este descarte Pues mira Vamos a hacer emisaria del silencio Y el siguiente turno Tenemos un turno muy bueno Hacemos compañero de manada Hany Atacamos con la emisaria Y luego la tierra De ganar vidas O sea que este compañero Si todo va bien Podría ser 4-4 El siguiente turno Y luego ya El siguiente turno Con Elliot Nos podemos reír Todavía más Segundo Croxa Falla la habilidad De entrar en juego Pero se queda Pero se queda Claro como 6-6 Cierto O sea Uh, problemas Vale ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar el Oh, es que no nos diga el maná Para hacer al conde sanador También Esa 6-6 puede ser un problemilla Y este 4-5 El siguiente turno Nos pega de 10 El siguiente turno Tenemos varias opciones ¿Vale? Si hacemos Elliot Ahora Ganaríamos más vidas El siguiente turno Lo voy a hacer Voy a hacer el Elliot De este turno Para ganar más vidas ¿Vale? El siguiente turno Le ponemos un contador Más uno Más uno A este ¿Vale? Y el siguiente turno Hacemos compañero Más al conde sanador Tendremos Bloqueadores Y Habríamos ganado Alguna vidilla más ¿Vale? Vamos a ver si esta Estrategia funciona También Todo depende de que Él no tenga un removal Ahora Claro Porque si tiene un removal Pues game over Este turno Podríamos haber hecho Compañero de manada Hany Y yermos desérticos No podríamos haber hecho Esta doble criatura Que es quizás Lo que más me habría gustado hacer ¿No ataca? Sí que ataca Sí Tenemos que descartarnos Una carta Por cierto Que llegados a este punto Va a ser el Shorin Que poco trabajo Puede hacer ya el pobre Como digo Nos va a pegar de 10 Vale Esta es una buena noticia En el fondo Porque al menos Vemos que el oponente Se gira Y que se gire completo Nos da un poco La posibilidad De hacer lo que nos dé la gana Me he dado cuenta Que es que nos falta Mana blanco otra vez No caí antes en eso El problema es el mana blanco Nos hemos quedado sin mana blanco En esta partida Le ponemos el contador Le ponemos el contador Y ahí entra en el juego Y ahí entra en el juego del gato Ojo La emisaria cruje al gato O sea Y no puede jugar el croxa Vale Nos podemos comer otra vez Este ataque Tenemos que descartarnos El condesanador Nos está fundiendo el croxa Ya no tenemos devoción El siguiente turno No había caído en el ataque De croxa Claro No bloqueamos El hincha Pero La buena noticia Se ha vuelto a girar Sabemos que no puede hacer nada Y a partir del siguiente turno Podemos ya bloquear a este croxa Con nuestro compañero De manada Lo que no sé Es que vamos a hacer Con el compañero Con el caballero de la legión De manada Para que hemos hecho Un robo muy bueno Tan bueno Vamos No sé si atacar con el Elliot O no atacar Dejarlo para bloquear Quiero decir Es que tiene indestructible Y puede bloquear perfectamente Al caballero de la legión De ébano Vamos a dejar todo Para bloquear Yo creo Es que va a bloquear Y sacrificar No ganamos nada Vea Ganamos 4 vidillas Subimos a 8 Ojo el croxa Cuando ataque Cuando ataque Nos hace 3 daños Automáticamente Y bueno Vamos a ver Que es lo que roba El Vale Aquí que hacemos Le podemos poner Contador más 1 Más 1 Al compañero Manajani Ya pasaría A ser 6 6 Pero es posible Que sea más inteligente Poner contador más 1 Más 1 A los bichos Que tienen vínculo vital Para ganar más vidas En los bloqueos Su mazo no es tier 1 Vale Es una rack 2 Con croxa De gato y horno Creo que es un mazo Un poco tier 3 Pongamos Es un mazo subóptimo Pero no es malo Pero no es malo del todo Tampoco Claro Tendría que haber sacrificado El gato Supongo Para tener al menos El token de comida Le ataca con todo Oh Tiene filoascua Nos va a ganar con filoascua Que rabia Si nos gana con filoascua Me va a dar mucha pena Podemos bloquear ahí Nos va a ganar con filoascua Ya lo estoy viendo Bloqueamos ahí Bloqueamos aquí Si no tiene filoascua Hemos ganado Si lo tiene Hemos perdido Vale Llevo todo el vídeo Hablando del tema de filoascua Y de que muchas de las cartas Que lleva Shibi Me olían Las llevo porque Tenía filoascua Puede seguir teniendo filoascua Igualmente Porque No ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado la partida? ¿En serio? Hemos perdido la devoción Pero ya no va a importar Demasiado en esta partida Supongo que vamos a perder Ya con todas las más Uno más uno Al compañero de mana Hany A ver si es un removal Si es un removal ¿No mata justo el compañero? Estaríamos en problemas ¿Eh? Va a devuelvo el gato ¿Vale? El oponente no ha jugado Ni un solo removal Le podríamos haber puesto El contador al halcón Ahora que lo pienso ¿Vale? Para asegurarnos que No Otro horno Y además robamos el Sorin Qué buena suerte Ese Sorin Y nos da devoción Y nos da devoción suficiente Le damos Bueno Hacemos el daño a él Lógicamente Atacamos con todo Nuestras criaturas Tienen vínculo vital ¿Vale? Contador más uno Más uno Al condesanador Gracias al oponente Que no ha concedido todavía Es un ataque letal Y además que ganaríamos 8 y 2 10 14 19 vidas Wow Me ha gustado mucho el mazo La verdad es que es La verdad es que la estrategia Es muy Muy enrevesada Y complicada Y tal No nos ha salido del troll Quizás A ver Yo cogí el mazo El mazo me gustó Porque vi el tema del troll ¿Vale? Bueno no ganamos estas 8 vidas ¿Vale? Porque sacrifica el gato Y no ganamos Pero le pegamos de muchísimo Y pierde Como decía Que yo escogí este mazo Por el tema del troll Que me gustó mucho Me llamó mucho la atención Subimos a 19 vidas No nos podía matar a la vuelta Y no lo hemos jugado Y creo que realmente El combo es gracioso Pero creo que no funcionaría Creo que tal como hemos visto El mazo ahora mismo Podría estar bastante bien Bueno Mazo divertido al menos Una buena idea Enhorabuena Siri Por el mazo que ha enviado Muchísimas gracias Por haberlo mandado Y bueno ya sabéis Que podéis enviar Vuestros mazos de suscriptor En la descripción del vídeo Tenéis toda la información A este respecto Y bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego